Y porque como digo, todo va avanzando, todo son cambios y ahora sí vemos esa imagen, las primeras imágenes de la Virgen con ese bastón de mando porque hay que recordar que ella es alcaldesa perpetua de la ciudad. Bien, bien, bien. Bien, bien. ¡Viva la patrón de Cádiz! ¡Viva la madre de todos los gaditanos! ¡Viva! ¡Viva la madre de todos los gaditanos! ¡Viva!